Desde ahora, tus tardes estarán llenas de música. Los mejores bailarines de música urbana estarán aquí. Proyecto Baila arranca su primera temporada con el género urbano, buscando a la nueva diosa del reggaetón. Porque el show arranca muy pronto. Te invitamos a ser parte de Proyecto Baila en Canal 1.